Una hermosa charla, la verdad nos emocionó Horacio San Martín también aquí hablando de la historia de la pesca en su caso, como guía también obviamente, pero nos fuimos un pasito más atrás antes de comenzar todo esto, porque se viene la fiesta de la trucha aquí en nuestra ciudad, en nuestra región también, porque van a venir de muchos lugares, y tenía ganas también de hablar de una de las actividades que más se desarrollan hace muchos años aquí en nuestra ciudad, ligada a la pesca, y que tiene que ver con la pesca con mosca particularmente, ¿no? Y le agradecemos aquí la posibilidad de tener a Jerónimo Cantón, que es el presidente de la Asociación de Guía de Pesca, ¿no? Muy bien ahí. Jerónimo, gracias por venir y disculpad entrar en este loquero de recién, ¿eh? Disculpad por entrar aquí a este lugar. Bueno, gracias por invitarnos y bueno, aquí estamos con la charla. ¿Viste cómo es? ¿A río revuelto? Cuchillo de palo. Claro. Primero y antes que nada ir a lo formal, ¿no? Al tema de la pesca. ¿Hace cuánto que te dedicas a la guía de pesca y después vamos más atrás a la pesca en general? Y estoy, empecé a guiar hace 20 años más o menos, en la temporada 2003-2004, eso fue cuando ya me habilité y empecé a trabajar con el hermano de Horacio, con Raúl San Martín. Ah, pero también uno de los históricos históricos. Sí. Qué groso, loco, qué bueno. Y antes de entrar, porque ya es más formal, es un mundo con muchas reglas, con unas cuestiones. La pesca antes me interesa también, antes. ¿Cómo eran las primeras pescas tuyas? Bueno, como te darás cuenta, se me darán cuenta, yo crecí en Córdoba, no nací en Córdoba, pero a los cuatro años dejé de ir a Córdoba. ¿Capital o algún lugar? Muy cerca, muy cerca de la capital, en un pueblito, y ahí pescábamos truchas en las sierras chicas. Sí. Empecé ahí pescando en el arroyo del pueblo, Mojarra, de chiquito a chiquito, mi viejo pescaba truchas acá en la Patagonia, porque yo nací en gallegos, y él pescaba ya truchas. Se pasó a la pesca con mosca cuando fuimos a Córdoba a vivir. Y bueno, crecimos con la pesca, cada tanto nos prestaban una caña que esto que el otro, y que realmente me empecé a dedicar, porque me fanaticé con la pesca más o menos cuando tenía 12 o 13 años, y ya a los 15, a los 14, pedí que me compraba mi propia caña de mosca, para poder no tener que usar la de mi viejo, y que era ya medio un bardo, ¿viste? Total. Y nada, desde ahí, le di duro, hasta los 18, tuve la suerte de poder pescar mucho, no solo en la Sierra de Córdoba, sino que mi viejo estaba laburando en corrientes en ese momento, y nosotros teníamos la posibilidad de viajar mucho a corrientes. ¿Doradation? Pescábamos mucho dorado, entonces tuve esa posibilidad, digamos, y de ver lo que era el contacto de los guías. O sea, mi viejo hizo un trabajo tratando de que los guías del norte fueran más parecidos a los guías del sur, en el sentido de la profesionalidad y demás, porque, bueno, era distinto cómo se brindaba el servicio en esa época, y se estaba tratando de hacer que el producto dorado tuviera una salida internacional, que de hecho la tiene, hoy en día es, al igual que la trucha, en calidad y como son los guías de... Pero tu viejo fue parte de ese impulso también, por lo que estás contando. Sí, claro, sí, fue un poco parte de ese impulso, de casualidad, porque le tocó estar en la intervención correntina, y el interventor que era maestro le dijo, vos que sos pescador, hacete cargo del tema de dorado, y como mi viejo era pescador con moscas, lo pensó más desde la pesca con mosca que desde la... Uno dorado, el otro plateado. Claro. Claro. Muy buena la historia, muy buena, no lo sabía, me estoy enterando acá, genial. Bueno, de eso sale que mi viejo cuando termina su ciclo, digamos, cuando él decide que no quería trabajar más para el gobierno ni nada, renuncia a su trabajo y quería hacer una hostería para pescadores, y se vino acá a la Patagonia a hacer eso de vuelta, y terminamos acá en el Lago Crue. Tremendo, tremendo. Y ahora, no Horacio, perdón, a Raúl San Martín, ¿de qué manera llegabas a él? Bueno, mi viejo en ese trabajo anterior, que estaba haciendo para la provincia de Corrientes, había conocido al presidente de la Asociación de Guías de Pesca de la provincia de Chubut, que es lo que soy ahora yo, y en ese momento era Raúl San Martín. En esto, Raúl fue también el primero que... Perdón, qué buena historia, no sabía todo esto, me estoy enterando ahora de todo el círculo ese, ¿eh? Él fue el primer guía, si no el primer... no sé si el primer pescador, pero ahí que fue a pescar dorados con mosca. Horacio te lo contará, todas sus anécdotas de cómo fue eso, no me... yo no lo sé bien. La dejamos para la segunda charla, le dijimos, la del dorado, está buenísimo. Y... bueno, mi viejo lo conocía de ahí. Nada, yo empecé a trabajar con él por casualidad, porque rendí mi examen, me lo tomó Raúl, aprobé, y me dijo, vos no sabes nada, pero hablas inglés bien, entonces, si querés podés trabajar para mí, y yo te enseño. ¡Oh, qué bueno! Mirá, no conocía tu historia, muy bueno. Te consulto para aquellos que están escuchando, o aquellas que están escuchando ahora la radio, ¿qué implica ser, o qué requisitos hay que tener para atravesar y ser guía de pesca? Por lo menos aquí en la provincia de Chud, ¿no? ¿Te referías a requisitos formales o requisitos...? Formales y los otros que tienen que ver con el placer, el gusto y el andar, ¿no? Bueno, los formales hay que rendir un examen que lo da la provincia, el Ministerio de Turismo. Antiguamente lo hacían cada dos años religiosamente, año de por medio, y el año que no hacían el curso con examen, podías pedir mesa libre. Ahora, este año, esta última vez se ha dilatado, porque justo cayó que lo tenían que hacer en año electoral, y medio que no lo hicieron, y se supone que lo deberían hacer este año, tienen que empezar a convocar. Hay que rendir ese examen, lo recomendable es que uno haga, y que te lo piden, es el curso de guía botero. Teórico práctico es, ¿no? Sí, eso se rinde en prefectura naval. Eso como lo formal, porque si uno va a guiar en el parque, te piden un curso de botero, guía de pesca, que es un curso, un carnet específico, el carnet de guía de la provincia y rendir en parques, y te piden un curso de primeros auxilios. Claro, sí, sí, fundamental para los lugares donde van. Y yo calculo, cuando hablamos de diferentes ámbitos, ya sea el ámbito de los productores cerveceros, de los emprendedores, etc., siempre hay algún ecosistema que los une, ¿no? Hay algunas cuestiones o características. Si vos tenés que decir dos o tres características que tienen los pescadores, nos puntualicemos en pescadores con moscas, pesca con moscas, directamente, porque es una fauna común, ¿no? Ahí, que tienen intereses en común. Sí. ¿Cuáles son esas características? Bueno, primero que nada el amor por la naturaleza y el querer estar afuera. Como lo describió alguna vez un compañero de guía de pesca, a mí me gusta mirar lejos. ¡Qué bueno! Por eso trabajo afuera y no trabajo en una oficina. Total. Bueno, primero que nada, y esto la gente por ahí no lo dimensiona porque solo ven al día de pesca el día lindo, porque es cuando ellos van afuera. Pero el guía de pesca está todos los días. Todos los días. O sea, llueve, nieve, viento, lo que sea. Porque los clientes, como vienen de muy lejos, van a salir como... Como sea. Tocan a veces días muy fulero para salir a trabajar, ¿no? Muy fulero donde realmente el esfuerzo físico, el esfuerzo de... Es compromiso. Todo el mundo lo hace porque realmente lo sienten en el alma. Es un estilo de vida. Y digamos, cada guía de pesca tiene que tener, como decías, bueno, obviamente hay que rendir primeros auxilios, etc. Pero tenés que tener algunos elementos básicos para poder salir a hacer o cada uno tiene sus propios elementos. No, cada uno tiene sus propios elementos. O sea, en general todos los guías tienden a tener una camioneta para trasladarse y llegar al río y una embarcación. Sea una balsa o un bote a remo o algo a motor. Eso ha cambiado bastante. Hay pocos hoy en día que tengan el bote a motor. Antes se guiaba mucho más en bote a motor. Ahora casi todo es... Remo. Remo. Perfecto. En cuanto respecto, o referido a la actividad principalmente de los guías de pesca aquí en la provincia. Trabajan durante la temporada, obviamente, ¿no? Y tienen alguna especie de estatuto con, digo, no solamente las reglas, sino también normas que cumplir a lo largo de la temporada y fuera de la temporada. ¿Están reglados por una normativa? Nosotros tenemos una normativa en cuanto... O interna es, de la propia asociación. No, nosotros tenemos que cumplir lo que diga el reglamento de pesca. Ese. Eso, eso primero que nada. Y después... Pensé que había otro particular para... No, no, no. Nosotros tenemos... La asociación de... Un decálogo del buen guía. Bueno, hay un decálogo. Hay espíritus igual. Sí, sí, hay cosas que, viste, no está, o sea, no está en un estatuto, pero que son conocimientos populares de lo que tiene que hacer el buen guía y es, bueno, primero que nada tiene que llevarse bien con la gente que va a llevar, no se puede poner a pelear. Eso, tener vocación de servicio, ser muy servicial. No quiere decir servir, o sea, pero sí servicial, muy servicial. Tenés que tener esa vocación. Si no, no durás mucho. Totalmente, totalmente. No sé si tenés el número exacto, pero aproximadamente cuántos guías de pesca hay en la provincia habilitados? Como 120 o 130. Nosotros en la asociación tendremos unos 90 de esos 120 o 130. ¿Y están distribuidos entre la cordillera y la meseta? En la costa hay pocos. Hay pocos, claro. Muy pocos y algunos que están habilitados vienen a trabajar a la cordillera, porque es realmente donde se ha desarrollado el producto trucha, que no quiere decir que en la costa no se pueda terminar desarrollando el producto en pesca de mar, de sábalo, de róbalo, perdón, y de cosas así, que yo realmente no lo manejo mucho el tema, pero sé que hay guías que lo hacen y que están empezando. La cuestión es encontrarle la vuelta comercial y cómo venderlo. Exactamente. También pensando en lo que tiene que ver con la actividad, ¿no? Cada uno de los guías tiene su propio lugar de trabajo. Lo hablo desde fuera, ¿no? Sin conocer su propio lugar de trabajo. Los lugares son libres para utilizar cada uno. Más allá de lo que decimos en el reglamento, etcétera, ¿no? Hablo de lugares, zonas, los lots son particulares de cada uno donde van contratados. Entonces, ¿cómo es el tema? El guía en general es un... Libre en ese sentido. Claro, es como si fuera un subcontratista. Está contratado por, puede ser un cliente directo o por una agencia o una operación de pesca que lo contrata para que guíe a esos clientes. ¿Freelance puede ser también así? Sí, sí, casi todos son freelancers. Lo que pasa es que terminan trabajando más para un lugar específico porque es el que más día le da. Entonces, es por una cuestión de comodidad. Si este me da la mayoría del volumen de mi trabajo, bueno, trabajo bueno. Bueno, además, y acá hablo conociendo un poquito desde otro lugar, el servicio que brindan los guías de pesca. También hay algo importante que tiene que ver con generar un vínculo también con el que viene. Hay muchos que vienen todos los años fanáticos de venir, extranjeros sobre todo, de venir todos los años acá y quieren ir con Josecito, con Gozo. Y entonces también hay una cosa ahí de, bueno, ya él me linkea a mí, quiere conmigo, entonces te llaman por eso, ¿no? Sí, 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 se da muchísimo. Pasás tanto tiempo con el cliente de pesca que te volvés amigo. Claro. Algunos más, otros menos, pero sos su compañero por muchas, muchas horas, todos los días, durante una semana, charlas. Hasta allá, me imagino, muy íntimos a veces, familiares, ¿no? Está lejos de su familia, viene con problemas también, lo hacemos acá ahí. Bueno, depende también mucho de la persona con la que estás charlando, pero hay algunos con los que te volvés amigo, conocés a su familia, muchos que vienen a visitarte. Y de hecho algunos han viajado. Sí, que vos los vas a visitar, a mí me ha pasado de irlos a visitar, y que quieren ir a pescar con tal, porque tal guía es su amigo, entonces quieren ir más allá del viaje de pesca, es una excusa para venir a visitar a alguien. Total, qué bueno, qué buenísimo. Es una experiencia lo que brindan también, no es solamente, bueno, te lleva a pescar, sino todo lo que tiene alrededor, que también es muy particular del guía, porque el guía no solamente está guiando, sino que está, esto que decías, ¿no? Atendiendo, tenés que llevar la comida para los locos, y es un servicio en general de tres estrellas para arriba, por lo menos, entonces como que tenés que estar atento a muchos detalles, bastante picante. Sí, bueno, sé que lo conoces porque, por temas familiares, he trabajado mucho con Alin. Con Alin. La verdad que es un gran amigo. Sí, es un producto que es de altísima calidad. Lo que vendemos, sobre todo en la provincia de Chubut, en Argentina, en general, y en la provincia de Chubut en particular, se le da una vuelta de rosca muy importante y somos pioneros en calidad y en servicio. La verdad que es muy bueno lo que hace el guía chubutense en general, es de los mejores. Son como inspectores gadget, digo yo. Viste, van sacando de cada lado, de repente te das vuelta y tenés armado un picnic ahí, divino, en el costadito de los bañados. Una cosa que me parece muy linda, esa parte así de, como que está también el disfrute, es parte del trabajo. Más allá de que cada uno, todos disfrutamos nuestro laburo, buscamos disfrutar, a veces es como que el propio disfrute es parte de esa experiencia que también espera el que viene. Y sí, 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 sí. Bueno, a todos nos pasará que uno va de campamento, de picnic, la pasa re bien y pone la mesa. Bueno, nosotros lo hacemos como parte de nuestro trabajo. Totalmente. Si tenés que describir un día común, por ejemplo, un día común desde que salen de aquí, es que lo que pasas, no digamos ya uno que está en el lodge, ¿no? Uno que tenés que ir a buscar al aeropuerto hasta el propio, hasta la noche, por ejemplo, hasta que termine la noche. ¿Cómo es, hacia grandes rasgos una actividad? Bueno, ponés que lo buscás en un alojamiento y lo llevas a poner, vamos a describir un día del río Grande. Vas y te tirás en alguna sección del río Grande y vas a hacer las torres y vas a flotar hasta la recta de Toro, que es conocida que es una bajada de lancha. Vos, en general, lo pasás a buscar muy temprano, dependiendo, quedás con el cliente a qué hora y con el guía, dependiendo de cómo está la pesca o arreglaste los horarios, lo vas a pasar a buscar muy temprano, se van a meter, si es que lo vas a llevar vos al río, porque también puede ser que lo encuentres en el río directamente, eso se va variando dependiendo... Total, de la clientela, ¿no? Sí, sí, dependiendo de lo que hagas, porque en general, viste, la guiada empieza en el río, entonces... Pero hay esa previa, ¿no? Está esa previa también. Sí, sí, vas charlando, cuando vos vas con ellos, vas charlando sobre la pesca, de todo, a veces conociéndote, porque tal vez lo más importante que tiene que hacer el guía de pesca es darse cuenta qué tipo de cliente tiene, como en el principio del día, vos te tenés que dar cuenta qué tipo de persona, qué es lo que viene a buscar esa persona, si esa persona viene a buscar un día de relax y no le importa tanto sacar pescado, otro, si le importa muchísimo pescar, otro que está en el medio de eso... Muy bueno. Entonces, eso vos te tenés que dar mucha cuenta para saber si tenés que enfocarte en que el tipo se relaje y vos estás relajado, o enfocarte 100% en que el tipo saque mucho pescado, que a veces son cosas, tenés que presionar más, tenés que decirme, vamos, vamos, no dejes de tirar, tira ahí, corregí, hace esto, hace lo otro, y cuando el otro que viene a relajarse, tira, mira, fíjate si querés tirar por allá, y si no quieres tirar, no tira. Claro, totalmente. Disfrutes distinto sobre el mismo ámbito, sobre la misma pesca. Totalmente. Pero ponele que vos flotás un pedazo del río, que vas pescando, llega la hora del almuerzo, te tirás a la costa y armás un picnic, normalmente lo llevas en una conservadora, en el caso mío a mí me gusta más llevar picnic caliente, yo llevo una plancheta y sí, hago unos churrascos o algo así. Pulenta, pulenta. Y nada, come, se come normalmente un almuerzo bien puesto, se junta todo y se sigue. Un almuerzo bien puesto, llegaba el tipo, se abre, se abre, se abre, se abre. Tenés mucho también. Muchos clientes toman vino y muchos se toman, de hecho una cosa graciosa que a veces le decís, se tomaron una botella de vino entre dos en el almuerzo y a la tarde estaban menos activos. Menos efectivo. Pero bueno, pasa. Sí, totalmente. Obviamente el guía no va a tomar porque está al volante, digamos, al volante del bote, a los remo, pero... Totalmente. Sí, perdón. ¿Qué tipo de, qué edades tienen los clientes que vienen? La gran mayoría son gente de la tercera edad que ya tiene, ya tiene el poder adquisitivo, porque es la verdad, es un servicio caro el que se brinda, entonces la gente que lo puede adquirir en general ya pasa de los 45 a los 50 años para arriba. El promedio nuestro, en mi caso particular, creo que este año debe estar en los 60 años, 60 y algo. Te preguntaba eso porque lo sabía, quería que lo contaras vos, pero también tiene una cosa muy particular para el guía de pesca, porque tenés alguno que vos decís, ¿cómo hizo el chabón? Vos imaginate, un tipo se viaja, 23 horas en avión, llegan a Esquel, tienen, no sé, lo que fuere, un agasajo de bienvenidas, es en un lodge, y a la mañana se van a pescar a las 6 de la mañana con él. Los tipos vuelven a las 6 de la tarde, y al otro día lo mismo, una semana entera. Son gente, es como muy loco eso también, ¿viste? Como una cortida que a veces tenés que... Es un laburo rey intenso para ustedes. Sí, sí, eso no solo para nosotros, sino para el pescador en sí, porque si estar al aire libre cansa y son gente grande, la mayoría son mayores. Nosotros teníamos, yo trabajaba en otro, en un lodge, hasta hace un año, y teníamos algunos clientes que tenían 80 y algo de años, y venían igual, y la verdad que le ponían una garra increíble. Total. Y uno decía, me encantaría llegar a esa edad con esta, primero, con esa claridad mental y con esa forma de pescar y ese disfrute, y segundo, pudiendo aguantársela físicamente. No te digo la parte económica de poder costear un viaje así, pero el solo poder estar haciendo lo que es una persona así, increíble. Total. Perdón, Marucha, ¿vas a decir algo? No, te iba a preguntar por alguna anécdota, o graciosa, o aquello que les pasa típicamente, o decir, te encuentras con esto, te pasó, sí, tal, tienen un sobrenombre para decir, cuando te pasa tal cosa, me olvidé de algo, le entendí una en inglés y entendí otra. Bueno, nos ha pasado, me ha pasado. Qué bien que la pronuncié, diría. Claro. Se ve que la dominai. En inglés se le dice set, en inglés estadounidense, en realidad, ellos le dicen set the hook, a clavar, a levantar la punta de la caña y clava. Y me ha pasado de que le he dicho set, y tal vez más le da acento, lo que sé, el tipo no me entendí y se ha sentado. En vez de clavar, me ha quedado mirando. ¿Qué me hiciste ayer? Pero bueno, eso me ha pasado. ¿Cuál es, como la misma actividad que ustedes realizan, cuáles son aquellas cuestiones que, colectivamente, calculo que van ganando terreno, a veces retroceden en algunas cuestiones, pero cuáles son aquellas cosas que necesitan o necesitarían que sean acompañados por parte del Estado, acompañados o que no haya traba en algunas cuestiones? Qué buena pregunta. En realidad, debo decir, sobre todo, yo soy nuevo como presidente de la Asociación de Guía de Pesca y justo agarramos el cambio de gestión. El nuevo ministro de Turismo tiene la mejor predisposición. He tenido la suerte de poder hablar un par de veces con él y la verdad que tiene buena predisposición y muchas ganas de laburar. Por ese lado... ¿O que falta avanzar en algo? ¿Falta avanzar en algo para que se desarrolle más la actividad? Bueno, el aeropuerto es lo fundamental. Eso, empezando por ahí. Nosotros necesitamos tener un buen aeropuerto para poder programar vuelo. Ni más ni menos. Este año lo logramos. No sé cómo fue. Yo lo comenté en una reunión de casualidad. Y ahora, no me quiero adjudicar porque no tengo nada que ver en la gestión, pero se consiguió que el vuelo de Ezeiza a Esquel los sábados, que haya un vuelo directo de Ezeiza a Esquel los sábados, lo cual garantiza que los turistas pueden salir desde su lugar de origen, en Estados Unidos, que es la mayoría de los que son, el viernes, después de trabajar, y llegan el sábado al mediodía a Esquel, sin tener que hacer una noche en Buenos Aires, lo cual a muchos les garantizaba que no podían venir, ni tener que hacer cambio de aeropuerto. Entonces, y que al otro sábado ellos puedan irse directo a Ezeiza, tomarse esa noche el vuelo a su lugar de origen, al otro día están en su casa, y el lunes vuelven a trabajar, nos permite ampliar el espectro, la cantidad de gente que puede venir, porque hay gente que, ya te digo, no son de la tercera edad, por eso te decía que eran todos de 60, 60 y pico, pero capaz que con este vuelo podemos ir más abajo. Total. Porque hay gente que tal vez lo puede pagar, pero no tiene tiempo para venirse dos semanas, puede venir o diez días, puede venir siete días. Exacto, aprovechás ahí para encuadrarlo bien. Sí, eso lo hemos logrado, se ha logrado, esperemos que lo puedan mantener en el tiempo, eso es fundamental para nosotros, fundamental tener vuelo los sábados de seis, ¿sabes qué? Totalmente. Si pudiéramos tener un aeropuerto sería genial. Después, bueno, la dirección de pesca, lamentablemente, no está pasando por un buen momento presupuestario, si ellos pudieran tener mejor presupuesto para poder hacer su trabajo, que nos ayuda a nosotros, la verdad que nos mejoraría bastante. Después, no sé, yo creo que lo demás... Las rutas. Sí, sí, las rutas, viste, es interminable, pero yo creo que desde el punto de vista de ponernos a trabajar, estamos trabajando, somos un destino tipo meca, con lo que tenemos. Creo que no nos hace falta tanto para mejorar. Total, total. Pero va bien hasta ahí. ¿Hay cupos para hacer en cantidad de guías de pesca aquí en la provincia? No. Digamos, mientras vayan llegando, van entrando siempre y cuando cumplan con los requisitos. Claro, sí, después lo va a mejorar, eso lo va a... eso lo va a definir el mercado, si se quiere, digamos. Esta anécdota que yo te conté, no sabe nada, pero habla inglés y va a trabajar conmigo, que me dijo Rausa Martin, que le pasó a muchos, le pasó al hermano. Soy de la generación que nos obligaron a ir a estudiar inglés de chicos, y cuando llegamos a los 20 años hablábamos más o menos bien, y justo empezó a venir mucho turismo, y los guías viejos, había muy pocos de los que sabían hablar inglés. Entonces necesitaron de nosotros, y eso a nosotros nos curtió muy rápido, nos dio muchos días, porque si vos tenés que aprender todo lo... Esto es un oficio, como cualquier otro, es un oficio que requiere mucho tiempo en el agua, porque vos para ser guía de pesca estás habilitado a guiar cuando la provincia te da tu carne de guía, pero eso no te hace necesariamente guía, tenés que guiar. Como todo oficio. Tenés que ejercer el oficio para poder ejercerlo bien, si se entiende. Y yo creo que lo que más hace falta es gente que pueda hablar lo que es nuestro mercado potencial, que es el inglés. Hay algunos que están trayendo ya brasileros, tal vez, viste, yo solo me enfoco en lo que más sé, que es... Y hay algunos que puede atraer franceses, no lo sé. Yo creo que el mercado más grande sería ese, pero... Y que el cupo lo... No hace falta un cupo. Total. Vas a trabajar o no, dependiendo también de tus aptitudes. Total. Antes de ir finalizando, Jerónimo, te consulto. Vos, además, bueno, de presidente, tenés tu propio emprendimiento ya hace un tiempo. Me gustaría que nos cuentes cómo podemos encontrarlo, aparte, en las redes y hace cuánto que lo llevas adelante. Bueno, empezamos Patagonia Trout Outfitters, así está en las redes. Lo empecé hace... Básicamente empecé con la idea hace como dos años o tres, justo vino la pandemia y ahí me quedé y entre medio yo estaba guiando para un lodge muy grande que se llama Estancia Teca. Les mando saludos, la verdad que son de primera. Y necesitaba venirme para este lado, digamos, porque estaba en Teca y estaba muchos meses y yo tengo dos nenas chicas y no me podía desaparecer. Era muy complejo. Entonces dije, quiero armar lo mío más cerca de Esquel y bueno, por eso surgió la idea y yo tenía muchos contactos con operadores y porque hace mucho que guío, entonces armé un proyecto de negocio, un producto y lo salí a vender, básicamente es lo que hice. Me fui a Estados Unidos y contacté a las agencias y le dije, che, tengo esto, tengo este producto, ¿te gusta? Genial. y bueno, por ahora esta temporada fue la que arrancamos la temporada pasada, esta que está terminando y la verdad nos fue bastante bien y bueno, seguimos para adelante. Jerónimo, gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo y bueno, pregunta obligada, que el disparador fue el tema de la fiesta de la trucha, ¿está bueno que recuperemos una fiesta así aquí, Linke? Yo creo que sí, sobre todo porque yo siempre lo dije con nuestros colegas, que el que es pescador es pescador, sea que te lo vas a encontrar con una lata o con una mosca, dependiendo si le enseñas a pescar con mosca o no y yo creo que tener esto, a nosotros nos interesa mucho la pesca con mosca porque es lo que hacemos, realmente, o sea, no porque el otro no tenga una sofisticación o no sea igual de complejo, a mí me ha pasado, yo he ido a hacer pesca submarina con fusil en el mar y no pesqué nunca nada porque tenés que saber bucear más, tenés que tener otras aptitudes que yo no tengo como pescador con mosca, o sea, hay aptitudes que pesca con lata y que pesca con cucharita, pero a lo que nosotros nos referimos, este tipo de fiesta que está más enfocado a la pesca de mosca, nos permite poder ayudar a la gente, enseñar y por ahí motivar a chicos, es una salida laboral buenísima para un montón de gente, es buenísima, yo he vivido siempre de eso y hay un montón de gente que vive de eso y hay un montón de familias, de Chubut hay muchísimas familias que viven de eso y es algo que no, baila, lo podés, podés vivir de eso, podés, proyectarte, te da, no sé, me parece que te forma como persona porque estás en el contacto al aire libre con gente muy interesante todo el tiempo, la verdad que yo lo recomiendo, el paso previo sería empezar a pescar y como en una fiesta como esta podemos empezar a, tenés el marco ahí como para empezar, ¿no? sí, a dar una mano, la verdad nosotros vamos a estar mañana, vamos a estar ayudando con clases de casteo, vamos a llevar cañas para chicos para que practiquen un poquito de casteo y aprendan y la idea es que se sume la gente y que esto si podemos mantenerlo y crecer estaría buenísimo, se pueden hacer mil cosas desde ahí. Jerónimo, muchas gracias por tu tiempo, y las puertas abiertas de la aristocracia aquí en Radio Nacional es que cuando quieran y hablando de pescado. En el que se pesca con mosca. Ah, exactamente. Si lo pronuncié mal, lo hice con S. Sí, vos sabés que yo vine por las dudas si necesitabas un traductor como ayer, porque yo hablo cordobés y chubutenses, las dos cosas. Si vos necesitabas un traductor, pero no, se lo arreglaron bastante bien, se entendieron, un poco con señas, un poco hablando. Viví 10 años ahí en Córdoba así que más o menos manejo el... Dicen que vivió 10 años, más o menos. Se ríe, se ríe. Qué grande. Gracias Jerónimo, de verdad, lo mejor para toda la actividad y obviamente que esté bueno lo del fin de semana también. Bueno, sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Tenemos muchas ganas de que esto crezca. Dice que tiene muchas ganas de que esto crezca. Jerónimo Cantón, gracias Che. Vamos a la música y volvemos. Fenómeno, fenómeno Jerónimo, fenómeno me gusta.